Sandra Pica celebra por todo lo alto su 23 cumpleaños tras su adiós definitivo a Tom Bruce. Sandra Pica ha celebrado por partido doble su primer cumpleaños tras su polémica ruptura con Tom Bruce. Por Rebeca Alonso. Arroba Rebeca-Bajalmz colaboradora web. Sandra Pica Instagram arroba Sandra Pica. Actualizado a 16 de agosto de 2021, las 14 y 39. Ahora sí ha comenzado una nueva etapa en la vida de Sandra Pica. Este lunes, la que fuera participante de la Isla de las Tentaciones ha cumplido 23 años, una fecha muy señalada y especial que ha celebrado por partida doble rodeada de todos sus amigos. Si bien el sábado organizó una salida a un popular local de Barcelona, la fiesta se extendía hasta altas horas de la madrugada en una casa con piscina situada a las afueras de la ciudad donde no faltaron las risas, la música, muchas sorpresas y que terminó con la cumpleaños tirada en la piscina. Artículo relacionado. Sandra Pica se revela contra sus haters tras ser increpada injustamente, no voy a aguantar estas humillaciones. Sandra Pica se revela contra sus haters tras ser increpada injustamente, no voy a aguantar estas humillaciones. Alejada de la vida pública desde hace semanas, Sandra Pica ha recuperado esa calma que tanto necesitaba rodeada de sus seres queridos. La catalana se ha instalado definitivamente en su pueblo, y ahora está centrada en sus compromisos profesionales no solo en redes sociales sino en todo lo que tiene que ver con la expansión de empresa familiar en la que trabaja. Sandra Pica cumpleaños. Sandra Pica celebra su cumpleaños rodeada de todos sus amigos. Instagram arroba Sandra Pica. Quien estaba invitado a esta celebración era su ex, Tom Bruce. La pareja rompía durante la estancia del francés en Supervivientes 2021' después de un año de altos y bajos. Una situación complicada para el francés que sufrió un ataque de ansiedad cuando se vio cara a cara con la que había sido su novia. Una conversación delicada en la que no faltaron los reproches y las lágrimas. Mientras Sandra festejaba su cumpleaños, Tom está disfrutando de unos días de vacaciones en Málaga. El joven, que ya está disfrutando de la soltería, ha cerrado totalmente las puertas a una posible reconciliación, nunca voy a volver con Sandra porque no me gusta lo que he visto. Lo que ha hecho conmigo no fue del todo muy bueno, manifestaba en su última intervención en el programa del verano.